Las reuniones con gobiernos locales y otros sectores que viven momentos complicados por la pandemia en la región Brunca estuvo dentro de la agenda de la viceministra de Trabajo durante las últimas horas. Natalia Álvarez fue clara que el compromiso que nota en la región es importante para ir saliendo adelante. Hemos tenido una serie de reuniones, arrancamos Neili, luego Corredores, Zambito y hoy estamos acá en Pérez Celedón y mucho de lo que hemos identificado es, lo primero, el gran compromiso tanto de los gobiernos locales como del sector productivo y también de las autoridades locales. Esto tiene que ver con cuidar tanto la salud, los aspectos sanitarios como con generar mecanismos adecuados para poder darle cara y poder asumir adecuadamente. La región tiene características distintas en cada cantón y por eso quieren estar de cerca para conocer los aspectos de los respectivos sectores. Hay muchos contrastes desde lo geográfico hasta lo productivo, pero bueno, en realidad hemos topado con personas muy comprometidas, con personas que conocen mucho de la realidad local, de la realidad de la zona y justo ese era el objetivo de la gira, ¿verdad? No solo tener la perspectiva más macro, sino justamente poder acercarnos a cada una de esas variedades que usted menciona, ¿verdad? De esas variaciones y poder tomar nota y adecuar la propuesta a las necesidades de cada una de las zonas. La viceministra de Trabajo pudo reunirse con los alcaldes de los cantones de la zona sur que visitó durante este jueves y viernes.